Amigos televidentes, qué gusto estar compartiendo con ustedes en este subsegmento Reflexiones con Derice de León. Cada 15 días podremos compartir esas reflexiones que llenan mucho nuestro ser. Así que atentos porque desde ya comienzan Reflexiones con Derice de León. En esta ocasión trataremos el tema de la perseverancia, una palabra grandiosa y grande, extensa, que nos involucra con todo nuestro ser. Siempre que emprendemos un proyecto tenemos ese pequeño miedo de diferentes tipos de miedo, al fracaso, al que dirán, a las críticas. Pero lo cierto es que lo primero es dar el gran paso, decidirte lo que quieres hacer y siempre mantenerte caminando con esa constancia que caracteriza a las personas que son triunfadores. La perseverancia no es más que esa cualidad que te permite mantenerte en el trayecto, en el camino, dando el todo por el todo para que tus cosas puedan encaminarse, para que tus proyectos puedan encauzarse. Siempre la persona perseverante es una persona positiva, es una persona creativa, es una persona que se arriesga. Yo te invito a que si hoy emprendes cualquier tipo de proyecto o tienes una idea que materializar, recurras a este recurso que tú tienes en tu interior. Se llama la perseverancia. En Filipenses 4 encontramos una frase que a todos los emprendedores nos va a guiar y nos va a llenar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en Josué vas a encontrar una cita que te va a dar esa capacidad para que te mantengas en el camino de la perseverancia. Es esa cita que te dice que tú no estarás solo, que serás ayudado por Dios, por el Altísimo. Esto quiere decir que tú vas a recibir esa ayuda divina y que todos los pasos que tú vayas a dar te vas a mantener siempre en ese camino, dando pasitos, dando pasitos. No te desesperes. Si las cosas tardan, pues es porque hay cosas mejores y actitudes tuyas que tienes que mejorar. Por eso esta palabra perseverancia incluye el cambio de actitud. Así es que confía que Dios siempre va a estar ahí dándote las fuerzas, porque todo, todo lo que te plantees lo puedes en Cristo, que es nuestra gran guía y es nuestra gran fortaleza. Seguimos en estas reflexiones cortas, pero concisas y que llenan nuestro ser. Enfoquémonos en ese Dios Todopoderoso que nos da esa cualidad de la perseverancia.